Bueno, venimos teniendo algunas reuniones con el tema de recomposición de salario, venimos bastante atrasados con respecto a lo que da la inflación, inflación anual. Ya tenemos más de un 11% por debajo en los salarios, en lo que va del año, más un 14% que ya se perdió del año pasado, así que ya sumó un 25% por debajo de lo que da el IPC, que es el índice provincial. Hemos elevado todos estos valores a la parte municipal, al Ejecutivo, han analizado esos valores y bueno, han tirado, hemos llevado ofertas nosotros de parte del personal y después salieron otras ofertas de parte del Ejecutivo, lo cual no se llega a cubrir esas necesidades, por eso es comenzar a hacer la asamblea porque la gente no está conforme con el pedido. ¿Son muy grandes las diferencias entre lo que ustedes piden y lo que ofrece el Ejecutivo? No, no, en realidad no, lo que nosotros estamos solicitando es recomponer lo que se perdió, que no es aumento, sino que es recomponer lo perdido, digamos. Bueno, nosotros solicitamos tres aumentos del 10%, que es a partir de julio, agosto y septiembre, son tres porcentajes de 10. Ellos ofrecen ahora uno de 10 en julio, uno de 7 y medio en agosto y uno de 6 y medio en septiembre, para sentarse en octubre a ver qué sucede en los últimos tres meses. Bueno, estamos lejos de la inflación, ¿no?, en lo que hace al año. En lo que hace al año, sí, 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 estamos bastante lejos y vamos a seguir aún lejos, vamos a seguir con esta oferta que nos hacen, seguimos estando un 10 en este año, más lo que ya se perdió del año pasado. Y por ahí no vemos la necesidad de que esto ocurra, porque el dinero está para pagarlo y no se puede ajustar a la realidad. Creemos que esta vez hay un gran respaldo de los empleados. Sí, sí, recorrimos todas las áreas de trabajo. En la mayoría fue acatado el tema de hacer una asamblea por esta cuestión, de que no se da lo que realmente necesitamos. ¿Nunca tuvieron un buen diálogo, un diálogo firme con el Ejecutivo? ¿Nunca, según denunció usted, los han atendido como ustedes querían? ¿La situación de hoy cómo es? Bueno, hemos solicitado una reunión, nosotros el primero de junio. A la semana nos dan un decreto dando un aumento de un 3% más para el mes de julio y la reunión para el día 23 de junio. Bueno, fuimos a la reunión para justamente llevar estos porcentuales que estábamos solicitando, pero ya el mes de junio quedó sentado el 4% que tenían que pagar. O sea, nosotros estábamos solicitando una reunión antes para recomponer ese 4%. Pero bueno, fue trasladado para julio. Eso fue lo que se hizo de parte del Ejecutivo. Y nosotros, sí, en realidad estamos teniendo inconvenientes. El año pasado se pasó gente en planta permanente, se hizo categorizaciones de manera unilateral porque no hubo consenso con la Junta Calificadora. Y eso es un hecho grave porque para eso está la Junta Calificadora, para debatir esas situaciones. Y bueno, se terminó haciendo de manera unilateral. Lo que conocemos a veces de la historia de los municipios, que cuando se acercan elecciones comienza a entrar gente en planta permanente, sin consultas al gremio, muchas veces. ¿Este año pasa lo mismo? Bueno, no han ingresado gente a planta permanente todavía. No hay ingresos. Decretos no se han hecho. Lo que sí, la planta permanente está muy deteriorada, es muy bajo la cantidad de personas que hay. Estamos en 190 aproximadamente, personal de planta, con una planta de 650 personas. O sea, hay más de 350 cooperativizados, con un salario precario, y tenemos 250 entre contratos y planta permanente. Hay muchos de esos contratos que son muy largos, ustedes siempre reclaman que deben entrar ya a planta permanente, ¿no? Sí, en realidad hay contratos de hasta 15 años, y en caso de la banda, acá hay compañeros que también tienen 8, 9 años, en caso de gente que no han querido ser incorporada, también más de 8 años, y no vemos el por qué, porque ya vienen desempeñando mucho tiempo y bien. ¿Se ha actuado con la parte legal con respecto a estos temas? Sí, sí, se ha ido acompañando notas, hemos enviado pronto despachos, no han sido contestados. O sea, hay una negativa de parte en este tipo de contestaciones, ¿no? Bueno, el intendente no los recibe, no habla con ustedes, no viene, por ejemplo, aquí a hablar con los trabajadores. No, no, él no saluda en el pasillo y no se presenta a las reuniones, simplemente pasa y saluda, pero no es presencial el tema de las reuniones. Este ninguneo es histórico, ustedes hace mucho tiempo que lo vienen denunciando. Sí, sí, de que ingresó prácticamente, salvo cuando hubo problemas ya bastante avanzados que él tuvo que estar, intervenir y lograr un consenso. Pero no es habitual en él estar presente con los compañeros. Te pregunto, Gustavo, los otros candidatos o precandidatos a intendente han estado charlando con ustedes, ¿han hablado del futuro del sindicato en la relación con el municipio? Bueno, hemos tenido una sola reunión, en realidad una sola, se ha acercado a hablar con nosotros, después de otro partido, no, ninguno. Un solo partido se acercó a hablar. Nosotros recibimos a todo el mundo, siempre lo hemos hecho y escuchamos. Pero ¿hasta cuándo van a soportar esta situación sin ir a un paro? Bueno, lo que hacemos ahora es informarnos bien que toda la mayoría si está de acuerdo con este ofrecimiento que hacen o el que estamos haciendo de parte del gremio, porque ya el viernes era una situación, tuvimos la reunión el día viernes, y hoy lunes, ya el lunes era otra situación. Porque sabemos todos que en el país ha ocurrido un cambio también de gabinetes y demás, que eso afecta también a la economía, y no es lo mismo el día viernes que ya el día lunes, o sea, el arreglo salarial es otro. Ya los incrementos que hay actualmente van a ser distintos, y por eso necesitamos que se acomode lo mejor posible. Bueno, pero ¿son proclives hacer alguna medida de fuerza más directa si no hay en las próximas horas o algún encuentro? Sí, sí, sí. Nosotros vamos a recabar en todas las áreas, y sí, si hay que tomar alguna otra medida, sí, se va a tomar, siempre y cuando esté el consenso de la mayoría. Quería aclarar también de que en estos aumentos que pretende dar, que son escalonados hacia abajo, o sea, los porcentuales que dan de aumento son escalonados hacia abajo, cuando la inflación que hoy estamos vistos que es escalonada hacia arriba, va en ascenso y no en descenso. Ellos ofrecen un 10, un 7,5, un 6,5, y hoy es al revés prácticamente lo que debería ser para ir reacomodando. ¿Se cumplen con los pagos? ¿Los pagos de salario están al día? Sí, sí, los pagos están al día, eso sí. ¿Y el aguinaldo se pagó ya? Sí, se pagó ayer. Hoy, a partir de hoy, se pagó el aguinaldo y sueldo. Lo que sí, vemos que esa gran diferencia que hay, que no se está pagando, es como que se va ahorrando, digamos, a lo largo del tiempo, esos aumentos no pagados, que en realidad no son aumentos, son reajustes de la inflación, y se van acumulando y van haciendo ahorros, como es lo que ha estado manifestando, que tienen un ahorro de 150 millones de pesos. O sea, por eso no vemos nosotros la necesidad de que se le dé al empleado lo que corresponde. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.